Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este War Tales. Continuamos con la partida, si recordáis, al final del vídeo anterior lo dejamos a punto de atacar a una manada fantasma, que quiero hacerlo para conseguir las patas esas de oso que necesito para los refuerzos, pero tenemos por aquí también la nube esta de Drombach que está paseándose, que va tirando rayos, así que vamos a intentar evitarla y a ver si podemos atacar la manada antes de que se vaya. Ya le damos aquí a continuar y... vale, pasa por ahí, perfecto, y atacamos, bien. Ha quedado el rayo aquí, entiendo que no me ha afectado a mí, quiero pensar, vale, luchamos. Vamos a probar la manada fantasma. Creo que decía que había dos osos, ¿verdad? Y me parece que también los refuerzos venían osos, este es mío si este es Chevas. Vale, lo que hacía aquí, si no recuerdo mal, era que ponía a luchar a mis osos con sus osos, que eran los que más pegaban, y el resto los iba intentando matar, ¿no? Con la otra gente. A ver, aquí tenemos a un oso, y ahí otro. El primero, de hecho, el primer oso es ese, es moverse, ¿eh? Vale, ponte tú aquí, Chevas, por ejemplo, Mirding. ¿Dónde está Mirding? Aquí. Vamos a poner osos contra osos. Que vengan refuerzos me da igual, ¿eh? Ya digo que puede ser hasta mejor. Vale, ahí quiero intentar matar a ese. Vamos a pegar, por ejemplo, con Bucéfalo, un buen personaje para empezar. Porque mete el daño fuerte desde el principio. Si lo encuentro, sería interesante. Bucéfalo, aquí. Ah, mira, estás colocado ya, Bucéfalo. Vale, pues te vas a quedar ahí. Raúl también mete un buen daño. Raúl, ponte por aquí, por si te nos hace falta ir por un lado o otro. Dero, Luis, Samuel, que se quede por aquí. Balzac también, por si hace falta tanquear. Ponte por aquí también, por si hace falta tanquear. Me dievo... Quiero que te quites un poco de en medio, ¿eh? Dero, vale, Luis... Vamos a poner a Dero aquí en medio para que pueda apoyar a ambos sitios. Vamos a poner entonces ahí. La sel aquí en medio tampoco me hace mucha gracia. Uciel. Uciel también puede empezar pegando en área... A lo mejor por aquí. Quizá me falte aquí un tanque. Puedo poner aquí a Balzac mejor. Voy a poner a este lado... Bueno, aunque aquí hay cinco. Y aquí hay seis. Nada, quédate aquí, Balzac. Ahí. Vale, pues vamos a empezar. El primero entonces es este, ¿no? El Jabalí Fantasma. Vamos a ir con Bucéfalo. Vamos a intentar matar al Jabalí Fantasma antes de que actúe. No puedo pegar a los tres, ¿no? Sí que puedo, pero no me queda al lado suyo. Prefiero pegar a los dos. Porque así puede ser que le haga el ataque de oportunidad. Ah, que... Espérate, que no he visto este de aquí. Se me había escapado completamente ese. Bueno, matamos aquí a este. Ah, y he vuelto otra vez a no hacerlo de la valentía. Se me olvida siempre. Ah, bueno, que no lo matamos. Espérate. Ah, bueno, sí, sí lo matamos. He vuelto a no hacer el grito de guerra. No sé si merece la pena hacerlo ahora. Ah, me puedo mover para acá. Y hacer un grito de guerra... A esa gente. Vale, supongo que sí. Lo tengo que hacer al principio. Lo tengo que acordar. Vale, el segundo... Vale, ahora va este oso. Así que con este oso vamos entonces a engancharlo con Chevas. Por ahí, por ejemplo. Además lo dejamos inmóvil, ¿vale? Ya tenemos enganchado el oso. Vale, además un crítico de gratis. Que se lleva. Los osos pegamos y tenemos bastante vida. Pero bueno, como nuestro oso es prácticamente igual, tenemos que tener cuidado con el terror. Vale, el siguiente oso. Va este ahora. Pero podemos pegar antes nosotros si queremos. Este caballi fantasma no lo había visto y me preocupa porque no sé con quién pegarle. Pero bueno. ¿Podemos pegar con Uciel a tres? Sí, no, sí, no, sí. ¿Llegamos a... Sí, creo que sí, ¿no? Vente aquí, Uciel, entonces. Ah, no llegas a los tres. Bueno, pegas todos. Los matan, ¿no? Sí. Bueno, si haces crítico... No ha matado a este, pero venga, vamos a matarlo con la ira. Vale, ahora después le toca a ese oso, así que vamos ahora con Myrdin. Sí, por aquí estamos un poco peor, quizás, ¿eh? Deshamos turno. Myrdin queda al menos nivel que Cheva, ¿verdad? No llega a subir... Sí, Myrdin se quedó en once. No llega a subirlo al doce. No pude. Vale. Siguiente es ese, ¿no? Vamos a apoyar un poco Raúl, de hecho. Lo que pasa es que Raúl a los dos no vas a poder darle. Pero sí, vamos a ir matando... Mira, de hecho este tiene más vida. ¿Mata tú al Jabalí Fantasma? Aunque no sea el siguiente realmente, pero... Vale. Ahora contigo... Santito... Dero también podría pegar un par de flechazos. De hecho vamos a pegar flechazos con Dero, sí. ¿Qué hacemos crítico? Como ese, perfecto. Si me haces otro crítico aquí, estaría genial también, Dero. Buenísima. Dero no defrauda nunca. Vale. El siguiente entonces ahora es ese Jabalí Fantasma. ¿Aftor? Bueno, este supongo que Fuerza tiene 49, vale. ¿Aftor? Pues mátalo. Directamente. ¿O no? Ah, no lo puedo pegar. Bueno. Lo matas así entonces. Me vale también. El siguiente es ese Lobo Fantasma. Después va este Jabalí. Vale. Luis... Balzac, tú píllate al Jabalí porque no sé si vamos a poder matarlo. Realmente. Aunque el Jabalí creo que puede hacerlo de la carga, ¿no? Me he vuelto a pegar otra vez, ¿vale? Luis... Bueno, sí. Con Luis puedo matar al Jabalí sin problemas. La cosa es que también habría que ir pegando a los osos, en realidad, ¿eh? Mira, le hemos lanzado el cuchillo. Vamos a tirarle esto. Le pegamos otra vez, vale. Ahí, le pegamos también a ese. Me parece bien. Medievo, tú podrías... Vale, tengo que activar efectos de postura defensiva. Pues mira, ponte postura defensiva. Y pégale y vas a matar también a este ya. Eso es. Bueno, Medievo. Eh... Samuel. A ver, te puedes venir aquí, supongo. Le metes la flecha domesticada aquí a Chevas. Disparo bestial también. Le metes un al ataque aquí. No, al ataque no hace falta. Bueno, úsalo, sí, que estamos a tope de valentía. Aunque tampoco vamos a hacer mucho daño, pero bueno. Bueno, 118 no está mal tampoco, ¿eh? Vale. Eh... Vale, Dasell todavía nos cuida. Dasell me gustaría que llegase ahí. Creo que voy a tirar la carrera directamente, ¿eh? Porque Dasell le va a hacer mucho daño. ¿Quién falta aparte de Dasell? Jesús también. Y Santito. Vale, voy a pegar con Santito primero. Voy a irme con... Es que... ¿No voy a irme aquí con Santito? Porque no lo voy a poder desplazar además si le hacemos también un buen daño. Vale. Ahora, Dasell. O vamos con... A ver, es que Dasell yo creo que puede... Vamos a matar a este directamente con Dasell, venga. Vale, se quedarán enloquecidos. Le tengo que dar un golpe más entonces. Vale, muerto. Así que, claro, ahora también van a aparecer los refuerzos, ¿eh? Nos queda... Vale, solo nos queda Jesús. Pues meterle un tajo aquí y se un golpeo por la espalda. Vale. Venga, que vengan los refuerzos a ver si vienen más osos. Acaba de aparecer la pesadilla, vale. Hay otro oso. Mmm, está la pesadilla también ahí, ¿eh? Pero este oso no puede moverse. Está atascado ahí. El primero es el jabalí. Haftor. Mata al jabalí, ¿no? Vale. Y te vas a quitar de en medio. Ahora puede moerte más, vale. Te quedas ahí. Eh, el oso no puede moverse. O sea, que va a pasar el turno. Después iría a este. Vamos a ir matando, supongo, a este de aquí. ¿Tú lo vas a poder matar? No tengo tan claro. La cosa es que tú, si metes un golpe, le vas a dar a ese. Claro, no quiero que le pegues. Al nuestro. Desde aquí, lo que pasa es que de aquí sí que lo vas a poder mover. Desde aquí no se puede mover en principio. Vale, quiero pensar que va a... Bueno, no sé si va a morir, ¿eh? También tiene lo de enfurecer. Vale, sí, se muere ahora, ¿no? Por el segundo. Vale, sí, se muere. Genial, quítate de en medio entonces para dejar paso al resto. Vale, el oso no puede hacer nada. Toca el turno al lobo ahora, que el lobo sí que va a poder llegar a muchos sitios. Bueno, voy a atacar con Dero, de hecho. Para matar al lobo. Uy, yo no llego. ¿Tienes más? Y podemos atacar también al oso, ¿no? Por ejemplo. ¿La pescilla ha atacado a distancia? Creo que sí. Madre mía, con Dero, ¿eh? Vaya flechazo que le ha pegado al oso. Además, hemorragia y vulnerabilidad también. Eh, vale, tú no vas a actuar. Chebas. Estoy por meterte... Sí, te voy a meter ahí. En medio. Ponte aquí para que no pueda pasar, en principio, el oso. Media bonada, Uciel, Samuel. Samuel a lo mejor llega a atacar, ¿eh? A ver. Ahora vamos a ir a una flecha de amigo. Un ataque también, ¿por qué no? Ojo, ya el oso está casi muerto. Es que con la hostia que le ha pegado a Dero también, y la que le acabo de dar ahora. Vale. ¿Cuándo le toca el turno a la pesadilla? Media bonita, tú te vas a quedar aquí. Tú no vas a llegar a ir para allá. Y Uciel... Venga, Uciel, acércate si quieres, pero no creo que tampoco haga nada. Uciel, podemos pegar también. Balzac, que se venga aquí, pero tampoco creo que vaya a hacer nada. Ucéfalo. Vente por aquí. La capacidad va a la última, ¿eh? O sea, tenemos que actuar todos nosotros primero. Vale, en ese caso da igual el orden que lo haga, ¿no? Supongo. Vale, vente entonces aquí con Dassel. Supongo que lo vas a matar, ¿no? Sí. Vale, métele también si quieres el entre los ojos aquí, que le meten la hemorragia. De hecho, creo que lo puede matar ya Dassel, ¿eh? Porque además le ataca ahora con eso y con... Le he disparado otra cosa más, no he disparado... Eso, he disparado dos cosas. Y tenemos también la ira. No hemos ganado... Ah, hemos ganado terror. Pero sí, igualmente yo creo que con la ira lo mato ya. Vale. Pues genial. Y tres patas de oso que hemos sacado. Muy buenas. Muy buenas. Cuidado ahora con esto. Vale, pues ha salido muy bien. Guardamos. Tenemos ya cinco patas de oso porque teníamos dos de antes. Creo que hacían falta dos para cada refuerzo. El problema es que me hacían falta seis antes. Y ahora con Medievo tres más, o sea, nueve. La cosa es que Medievo... Claro, hasta que no tenga la armadura buena no la voy a poner el refuerzo. Tratan subiendo. Creo que subimos casi que descansando, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo del Rust. Venga. Vamos a ver qué tal era porque ya digo que no me acuerdo muy bien. Sé que era un poco cansino, creo. No me gustaba mucho. Pero vamos a ver qué tal. A ver. Nuestros líderes todavía necesitan desahogarse después de haber sido humillados por los estudiantes. Cuatro con el equipo de Dronebag. Ah, mira, en el modo difícil. Ya directamente nos dan el modo difícil. Será porque... A lo mejor ya en Dronebag jugamos. Es que no me acuerdo. No recuerdo si íbamos a jugar en Dronebag. A lo mejor sí. Porque creo que si no tenemos que hacerlo en el modo normal, ¿no? Vale, déjame hablar con él. Que no me... Quítate lo del partido de guardado, hombre. Ahí. Vale, a ver cómo era esto. Los relámpagos caen el campo y dejan fuera de combate con... Ah, esto me suena. Sí, me suena a que había relámpagos aquí. ¿Y por qué me elige? ¿Por qué no me falta un compañero de equipo? Más 10% de probabilidad de golpear. Vale, aquí a quien cogiéramos daba igual, en realidad. La cosa es la... La... El tipo de... O sea, por ejemplo, es de la fuerza. No, era... ¿Por qué no teníamos...? Creo que el otro que teníamos era... Balzac, creo. ¿Me suena? El capitán comienza el partido con... El movimiento aumenta en 2, más 10% de golpear con éxito. Defensa, golpear con éxito. Movimiento aumenta en 2. Sí, creo que le ponía a los... A los de destreza le ponían movimiento, creo. Y a esta gente le ponía esto, ¿no? Para golpear con éxito. Y solamente podemos tener un líder, efectivamente. Solo podemos tener un líder. Vale, pues creo que era así. No lo recuerdo bien, ¿eh? Pero puede ser que fuera así como jugaba. Vamos allá. A ver si podemos superar esto y a ver también el... Lo que nos dan. Vale, tenemos el balón nosotros. Ah, no, vale. Ah, es verdad que había dos balones, ¿no? Tío, me acabo de acordar que había dos balones. Pero los puedo poner como... Sí, los puedo poner como quiera. Vamos a poner a los ofensivos aquí. A los que van a correr por las bandas. ¿Y el rayo? ¿Hay algún rayo? No lo veo ahora mismo. No veo que haya ningún rayo. Eh, vale. Podía... A ver, un momento. Vamos a leer. Lleva una pelota a la zona de anotación del Rivera para marcar dos puntos. Ten la otra pelota cuando tu equipo anote para obtener un punto adicional. Vale. El equipo con la punción más alta gana después de ocho rondas. Debes anotar al menos cinco... ¿Cómo? ¿Tengo que anotar al menos cinco puntos para ganar? Ah, vale. Para ganar antes de la ronda ocho, supongo. No, eso no me suena de antes. Los relámpagos... Vale. Eh... ¿Pero cómo era esto? Si conseguía el balón, yo... Ganaba un turno extra. Había forma de ganar un turno extra. Pero no me acuerdo cómo era. No me acuerdo cómo ganaba más el turno extra. ¿Cómo era? ¿Recogiendo el balón? Eh... Vale, son todos... Vale, vamos a intentar pegar a este. Por ejemplo, con Haftor. Ah, no puedo. Tengo que... Tengo que empezar a mover a la fuerza con él. Ah, vale. Pues... Pateamos el balón entonces. Bueno, me muevo primero. Espera, ponte entonces mejor aquí. Muévete ahí. Y patea... El balón ahí, por ejemplo. No me acuerdo si cogíais el balón y te daban un turno extra o cómo funcionaba eso. Vale, te ha hecho un pase. Voy a intentar recuperar el otro balón. Vale. Nosotros ahora con... Ah, he puesto a ser en el centro. Con Raúl lo vamos a intentar pegar a este. Ayudar. Guardar. No, pega. Vale, saca el balón. Lo hemos recogido, vale. Ah, y ahora lo puedo también... Claro, lo puedo patear ahora. Pues lo voy a patear también para allá. Vale, ha caído lejos de él. Menos mal. Vamos, por ejemplo, con Haftor ahora a pegar a este, que es el que tiene... Es uno de destreza. De hecho, pon... Ah, no, claro, sí. Eso creo que me puede pegar a mí. Eso es que me pegaba. Vale, al suelo. Enfrentado, ¿qué era? Que no podía... O sea, claro, que pierde el turno ahora, ¿no? Vale, han caído los balones lejos suyos. Eso está bien. Lo malo es que, claro, después lo van a intentar recuperar. Espera, ¿eso...? ¿Por qué? Es que no me acuerdo cómo se ha ganado el turno este. Debería mirármelo. A ver si miro en mi propio vídeo las instrucciones del Rush otra vez. Porque ya digo que no me acuerdo. Vale, Luis, ¿y si corres tú hasta aquí? Seguramente este venga a pegarte, ¿no? Voy a intentar primero con Dassel. Lo que pasa es que Dassel no es de pegar. Pero me puedo venir por aquí e intentar pegarle. Ah, hemos fallado. Bueno, nos tira a Dassel. Y voy a parar él ahora aquí. Pero yo puedo ahora contigo venirme aquí. Vaya, hombre, tampoco. Cae el balón ahí. Lo pasa, ¿vale? Pero... Pero sal corriendo... Para allá. Vale. Me voy a caer un rayo ahí. Y otro ahí. Empezamos nosotros. Ahora puedo moverme con quien quiera, ¿no? Por ejemplo, con Dassel me puedo venir... Me dice que me pega. Vente aquí. Vale. Toma. Lo hemos pegado por pasar cerca nuestra. ¿Quién es el otro? ¿Dónde está el otro balón? Ah, está aquí en el suelo. Claro, el problema es que no puedo... Creo que te puede hacer un solo movimiento, ¿no? Creo. Bueno, me va a intentar derribar también. Bueno, lo puedo... Claro, lo voy a pillar con Dero. ¿Vale? Y ahora hacemos aquí un patear... Para esta zona, por ejemplo. Vale. Ya estamos acercando el balón ahí. Lo cogemos nosotros. Nos derriba. Ah, bueno. Nos toca el turno nosotros. Balzac. Vas a venirte aquí y pegar. Mejor que coger el balón. Vale. Tengo que llegar ahí. Si llego ahí he anotado. Me he derribado, mierda. No me lo puedo creer. Lo ha cogido. Lo puede coger después de... Vaya, hombre. No se vea que podía cogerlo también. O sea, pegar y después correr y demás. Claro, no me acuerdo cómo funcionaba esto. Vale, lo tiramos al suelo. Claro, creo que eran dos acciones. Pero claro, el correr solamente lo puedes hacer una vez, creo. ¿Vale? Este, por ejemplo, puede salir corriendo... Aquí, justo para que no le pegue. Pero este se va a pegar, claro. Ah, y me tira. Nos queda el turno de ellos dos. Nos podemos levantar. Ah, puedo pegar también. Ok. Ah, no. No puedo moverme, vale. Ah, y lo recoge. Espera un momento. ¿Eso entonces es una carga lo que hace? Es una carga. Ah, un momento. ¿Qué? No. La unidad de placaje y esquiva. Pero yo creo que esto es que me pega a él, ¿no? Es que no lo sé. Y al balón. Y darle un pateo para allá. Vale, tenemos que pegarle a ese. After. A pegarle directamente aquí. Vale, y ahora en teoría... Ah, mira. Vale, hemos cogido el balón. Eh, me puedo poner aquí. Voy a protegerla. Lo que no sé es si nos daba un turno extra. Vale, se ha caído. Vale, tenemos turno con Dasell, efectivamente. Nos daba un turno extra. Ahora puedo entonces... Correr para acá. Y meterle... Un pateo... O un pase. No, el paseo no llego. Este es Luis, ¿eh? Eh... Aquí. Uy, me tengo que mover de aquí, ¿eh? Tengo que moveradero. Nos tira. Vale, vamos a moveradero ahora. No puedo tirarlo. Vaya, hombre. Me puedo levantar y puedo intentar pegarle. Vale. Ay, no he cogido el balón. Qué pena. Luis y Dero son... Son mejores amigos, ponía, ¿no? Nos ha derribado a Raúl. Y ha cogido el balón ahí. Eh... Nos queda Balzac y Raúl. Pues vente aquí. Lo de cargar es lo que no sé muy bien cómo va, ¿eh? Es que yo creo que esto me empujaba él a mí. Voy a probarlo, a ver qué pasa. Sí, eso es que me pega a la mí. Vale, vale. Ay, he fallado con un 85. Que me la suerte. Vale, cuidado que tenemos que movernos de ahí, ¿eh? La clave ahora está en... Claro, es que si pillo el balón... Patearlo... Si le paso y me lo van a quitar. Vamos a meter un pateo ahí. Vale. Ese ha caído. Se va a comer el rayo, entonces. De hecho, me tendría que quitar yo de los rayos, ¿eh? Me puedo mover contigo con... Ah, es que me va a golpear. Vale, vamos a venir con Raúl. Me voy a quitar de en medio. Y vamos a pegar aquí. Ah, me ha pegado. Mierda. No había dado cuenta que me golpeaba. Uy, también nos comenta todo el rayo, ¿eh? Creo. No puedo moverme. Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado. No sé el rayo si me va a hacer daño al personaje. Espero que no. Venga fuera de combate. Bueno, por el resto de la partida pone. Bueno, Balzac, tú puedes venirte aquí corriendo. Y pegarle a este. Vale, buena. No me tires. Vale, perfecto. Ah, perfecto. Qué buena. De hecho, llegas a marcar. Espera, ¿podría llegar a tener el otro balón en mi poder? Le toca a Dazel y Adero. No puedo. Pero bueno, da igual. Anoto. Perfecto. Vale. Y además no ha llegado a caer el rayo, ¿no? Perfecto. Comienza nueva ronda. Empiezan ellos ahora. Vale, ha hecho un pase ahí. Eh, Haftor. A lo mejor tengo que obtener más gente que golpee. Creo que sí. Creo que sí. Creo que iba a poner uno más que golpee. Y uno menos que corra. El líder... Ah, el líder era Balzac. Vale. Cuidado ahí, ¿eh? Me ha pegado a Balzac. Pero coge el balón. Y tíralo para allá. De hecho, mira, tíralo ahí. A ver si el tío es tan tonto que va a cogerlo y se come el rayo. Yo este balón no voy a cogerlo ahora. O sea, si lo quiere coger él, él que vaya. Vale, aquí están dos nuestros. Si nos cae el balón, nos da turno extra, creo, ¿eh? Pero claro, debería también pegar... Voy a moverme con Luis para adelante. Simplemente. Vale. Vale, perfecto. Quédate ahí. Buen sitio para quedarte. Va a ser... Bueno, claro, ahora... Claro, pero es verdad que le da turno extra, ¿no? Eso es verdad. Vamos a movernos... En línea recta. Y metemos también aquí un patear. De hecho, voy a tirar el patear aquí. A ver si también le... No, pero claro, es que si ganan el balón, ganan un turno. Ahí, ahí. Vale, hay que intentar evitar que ese... Bueno, creo que Balzac puede levantarse y pegar, ¿no? Pegarse y que me dejan. 85 fallado, en serio. No puede ser. O sea, he fallado 85 y me ha esquivado el tío. Vale. Ahora sí. Cae el rayo, cae el balón. Tenemos los balones bastante cerca de cada campo, cada uno. Empieza el turno ahora otra vez, ¿sí? Empieza el turno, empieza él jugando. Irá por ese balón, supongo, sí. Para quitar el peligro de en medio. Bueno, nos lo tira ahí. Puede no estar mal del todo. ¿Dónde está el balón? No veo un balón por aquí. No veo el otro balón con tanta lluvia. ¿Dónde está el balón? Ah, está aquí. Vale. En serio, no puede ser que ha fallado un 85. Varias veces, además. Vale. Va a caer el balón ahora. Quizás si me muevo a Dashiell y me dan turno... Puede ser que marque si me cae el balón encima, ¿eh? Vale, tengo turno de nuevo, ¿no? Ah, pero van ellos antes. ¡Ojo! Que aguanto. Y llego. Perfecto, ha funcionado la idea. 4-0. Uf. A ver, se puede hacer, pero ya digo que es un poco pesado. No sé, bueno. Tampoco son tantos campos de Rust. Lo puedo intentar hacer. Para que nos den los logros, ¿no? Echar los trofeos. Uy, qué rayos van a caer, espérate. Bueno, pero los rayos caen al final del turno, ¿no? O sea, quiero decir, ¿me puedo acercar por aquí? ¿A ir metiendo un pateo por aquí delante? Básicamente tengo que aguantar dos rondas ya. Vale, Dasell, vente aquí. Ese además le va a caer el rayo encima. Vaya, hombre, justo le cae el balón. A Dasell. Uy, se ha quedado al lado. Qué mala suerte. Pues Raúl, vente aquí. Y métele tú un pateo. Lo he tirado encima de ellos. Lo he tirado mal ahí. Porque si le escala le da un turno extra. Esto ha sido un mal pateo ese. A ese le va a caer un rayo. Ese no puede moverse ya este turno, creo, ¿no? Luis, vete hacia delante. Aunque ya en realidad lo que tengo que hacer es defender. Ah, tiene turno otra vez. Ah, ese no había movido entonces. Ah, vale, vale, vale. Ha caído ese balón. Cuidado que esté ese rayo ahí, ¿eh? Vale, Vero, muévete aquí. Porque ya digo, lo que tengo que hacer es defender realmente. Vente aquí e inténtalo aunque sea. Nada. 75, me ha fallado. Bueno, es haftor de pelea en realidad, ¿eh? Vale, le han quitado a un jugador de encima. Muerto por un rayo en un partido de Rust. Nos toca a nosotros. A ver, la segunda sí ha funcionado. Nos podemos mover ahora, vale. Ah, y puedo patear también. Pues tíralo para allá. ¿Otro balón dónde está? Vale, falló a Balzac. ¿Al revés ahora? Vale. Puedo mover por aquí, por ejemplo. Irán a... Ah, sí, irán otras a por el Balzac. Lo tirarán. Uy, he vuelto. Uy, qué bien, ¿eh? Balzac aguanta y todo. Ay, pero no ha caído encima de él. Qué pena. Si no hubiera movido, sí. El otro balón está aquí. Vamos a evitar... Ah, bueno, espérate que tenemos aquí un tío nosotros en el rayo. Pensaba que era suyo, Dassel. Vamos a tirar este balón lejos. Básicamente lo que quiero ya es perder tiempo. Quiero que acabe el turno y hemos ganado. Por si acaso que no... Otra vez hemos aguantado. Pero espérate, este no había actuado ya. ¿Cuántas veces ha actuado este tío? ¿Están haciendo trampas o algo? Me da que se ha actuado varias veces, ¿eh? Ya demasiado está aguantando Balzac. Vale, claro. Les queda un turno a ellos, en realidad. Solo les queda un turno. Ah, podría haber ido por el balón, pero bueno, ya da igual. Ah, de hecho el turno es el de levantarse. Y pegar. Vale, pues ya estamos ganados, ¿no? Esto ya es de gratis. Suelo. Vale, pues hemos superado el... Entiendo el primer rush difícil. Vale. Vale, continuamos. ¿Y ahora qué? Nuestro judío está necesariamente desahogarse después del último partido. Pero me han dado... ¿Y me han dado el logro? O sea, el... No sé. A ver, vamos a mirarlo. O sea, el título, quiero decir. Es que no me ha salido nada, ¿eh? Ah, pues sí. Tenemos un título más, ¿no? Uno... Ah, no, no, no. Uy, pues no he entendido qué ha pasado entonces. ¿Qué es esto? Altar del ojo. No hay garantía de que suceda algo si rezas aquí, pero lo que realmente te preocupa es lo que podría pasar si no lo haces. Compañero, señor. Damos bonificación aleatoria hasta el próximo descanso. ¿Esto qué es? Esto es nuevo también. Pero me acabo de quedar un poco rayado. En teoría me tendría que haber dado... Un título por superar el... El rust. ¿Qué ha ocurrido? He jugado el rust en difícil, ¿no? ¿Tengo que hablar con otro que no sea ese? No, era ese, ¿no? Pues no sé, gente, lo miraré. De hecho, es que no me han dado recompensa, ¿verdad? De 100 de oro, no me han dado nada. Los rustos también necesitan desahogarse después de haber sido humillados. No sé, lo miraré. A ver si hay que hacer algo que no he hecho bien. O a ver si por lo que sea no he jugado en difícil. Yo diría que sí. No sé qué ha ocurrido. Bueno, vamos a la arena. A ver si podemos hacer la arena en difícil también. Aunque ya me estoy rayando. A ver si no es esto lo que hay que hacer. Yo entiendo que sí. Que eso es lo que leí que había que hacer. El modo difícil. Vale, regla especial. Los chalcos de apos repartidos por toda la zona mejoran con los oponentes al comienzo de cada ronda. No me acuerdo... Vale, Raúl... Jesús... Bueno, Jesús nos daba... Valentíadero. Haftor venía bien aquí también. Uciel no, Medievo tampoco, Samuel tampoco, Santito tampoco, Bucéfalo... Sí, yo creo que por descartes esto era el equipo que llevábamos, ¿no? En realidad. No sé, vamos a probar. Vamos a probar. A ver si esto nos da algo. A ver. Los vapor de cios que vigorizaban, ¿no? No ataques a la... ¿Cómo? Jesús Pederca... No ataques a la misma unidad dos veces. Jesús Peder... Jesús Peder... Jesús Peder quedará fuera de combate si no se cumple este requisito. ¿En serio? ¡Hostias! Pues eso es muy chungo, ¿eh? Al comienzo de tu turno estará vigorizado. Aumenta el daño a las unidades que no están en combate en 100%. ¡Hostias! Vale, todos los que están aquí están vigorizados. Y los que están aquí... Estimulados. Aumenta el daño a las unidades en combate en 100%. ¡Uf! Este es el primero. Es un arquero. Aftor llega a pegar al arquero. Sí, supongo que el arquero tendrá poca fuerza también, sí. O sea, Aftor lo puede matar. El problema es que no puedo atacar dos veces al mismo. Dero aquí no me convence mucho, ¿eh? Dero aquí no me gusta. Dero aquí mejor. Vale. Vale. Eh... Haftor. Vale. Pero claro, si no puedo atacar dos veces a la misma unidad, ¿qué hago entonces ahora? Me pongo delante de este mismo. Vale, el siguiente es ese. Cero, supongo. Pero claro, ahora no puedo atacarle de nuevo. Exigencia. ¿Cómo que exigencia? Ah, vale. Si hago esto... Voy a probar, vale. Voy a probar si se queda fuera del combate. No digo él, me refiero a Jesús. Pero, ¿es para siempre? Si quiero decir, el siguiente rondo lo recupero. Vamos a probar cómo funciona esto porque no sé cómo funciona. Eh... Pega aquí. Claro, en realidad ya puedo pegarlo otra vez si quiero. Puedo hacer la carrera. Bueno, claro, esto no le he pegado todavía, de hecho. Vale. Vamos a ver si recuperamos entonces ahora a nuestro compañero, ¿no? La muerte de un enemigo genera dos de valentía. Cumplir un requisito conceder impulso a los compañeros. Me pillo este. Se arrojarán matrazas a las unidades del jugador al final de cada ronda, evitando que se mueran durante la siguiente ronda. Ah, vale, pero tenemos de vuelta entonces a Jesús con nosotros. Vale, vale, menos mal. Vale, en este caso, que generemos valentía a todo el mundo porque no nos han pegado. Se arrojan matrazas a las unidades del jugador al final de cada ronda, evitando que se muevan. Vale. A ver. Todos los compañeros deben moverse. Jesús Pedra quedará fuera del... Vale, esto es mejor. Este es el primero esta vez. Vale, voy a poner otro vejadero aquí. Tienen también un arquero. El arquero va más tarde. La idea de Heftor matar el arquero me gusta. El primero hemos dicho que es este, ¿no? Sí, puedo ir con... Raúl. Son más duros, ¿eh? Supongo que sí. Vamos a ir con Raúl. Bueno, tira primero esto. No alcanzamos a Heftor por muy poco. Ah, bueno, pero me puedo mover, claro. Me muevo primero. A ver. Ahí. Un poquito de guerra. Fuera de combate, perfecto. Y voy a hacer una carrera también y pego aquí. Espera, espera, espera. Carrera. Aquí. Bueno, este mata dos por turno. No está mal, Raúl. No está nada mal, vale. El siguiente es el arquero. Vale, Heftor. Entiendo que lo matarán, ¿no? Vale, bien. Bueno, espera. No termines el turno. Vente aquí. Y fíjale a ese. Que también lo echa. Pues nada, en dos ataques hemos echado los cuatro. Genial. Cada vez que un compañero usa nomás puntos de valentía, gana protección durante una ronda. Cumplir un requisito con cd1 adicional. Mejor esto, ¿no? Supongo. Al comienzar la segunda ronda, se suelta un oso de nieve a la arena. Vale, intentaremos matarlos cuanto antes. Si lo podemos hacer tan rápido como ahora, estaría bien. Ronda 3. La siguiente ya es la del campeón, ¿eh? Cada compañero debe terminar su turno. ¿Cómo, cómo? Su turno al lado de un aliado. Eso es chungo, ¿eh? A ver, una opción es que Jesús ataque el primero. Bueno, con la carrera lo puedo hacer realmente, ¿no? Primero es ese. Con la carrera puedo quedar al lado de Haftor, supongo. El que no va a acabar el turno va a ser Dero. Ese es el siguiente. Mira como se ríe como un loco. No lo ha matado una, ¿eh? Así. Ponte aquí. ¿Esto va a impedir que me mueva? Porque voy a acabar en los vapores estimulantes, eso. O sea, en los... La exigencia cumplida. Ahora va este, hemos dicho. Pues, Haftor. Vente aquí. Mata a tu al arquero. ¿Vale? Ah, iba a decirle que te pusieras... Claro, pero no podemos. Tenemos que ponernos aquí al lado. Pero este nos va a pegar, lamentablemente. Pensaba ponerme al lado suyo a combatir, pero no puedo. Bueno, no ha hecho mucho daño en principio. Uf, también nos ha quitado vida, ¿eh? Eso sí que ha dolido. ¿Dero? Vale, puede llegar corriendo si hace falta. ¿Vale? Y ahora contigo. Hmm. No lo matamos. Vale, pero tenemos que... Matarlo forzosamente. O sea, quiero decir... O sea, Raúl... Cuidado. ¿Cuánto fuerza tienes? 124. Ah, vale, superamos con Haftor. Pues pégale. ¿Tenemos que matar también al oso? O sea, suficiente ya. Ah, vale, suficiente. Cada vez que un compañero inflige daño, crítico gana rabia. Cada vez que un compañero inflige daño, crítico gana hemorrag... ¿Cómo? ¿Gana hemorragia? ¿Será que inflige hemorragia, no? Esto mismo, no sé, no me fío. Eh, vale, cúrate la armadura, supongo. Y aquí pues toda la valentía que podamos. Vamos a por el campeón. Cada compañero debe terminar su turno al lado de un aliado. Este que hacía, Lisbeth. Eh, a ver. Inflige 120 daño. Bueno, esto... ¿Podemos guardar aquí partida? Ah, podemos guardar aquí. ¿Vamos a guardar? Por ver si la liamos. Porque de momento vamos bien. Y no la guarda en vapores estimulantes. El hacedor, terceros, dos metros, vapores vigorizantes. Gana uno de euforia. El daño aumentó en un 50%. ¡Hostias! Lanzamiento de hacha al azar. Después de lanzar de estabilidad... Vale, está el hacha. Eh, vamos a pegar con... Raúl primero. No, vamos a meternos en combate con Haftor. 130... Ah, no tengo suficiente fuerza. No, vamos a pegar con Raúl. Al lado de un aliado, eh. Me puedo destrablar del combate, supongo. Quiero hacer el grito de guerra. ¡Gracias! Vale, me tengo que hacer una retirada. O bueno, puedo hacer una carrera. Vale, eso no genera ataques de oportunidad. Uy, menos mal que no ha ido a por Dero. ¿Vale? Vente aquí, Dero. Bueno. Vale, estamos al lado de un compañero. Conta que es lo del compañero también. Vale. Ataque de oportunidad extra. Y se va. Vale, perfecto. Lo hemos conseguido. Hemos superado la arena de Lisbeth en difícil. A ver ahora si nos dan eso. Mira. Título maestro de las brumas. Ahora sí me lo han dado, eh. Yo soy en duda los mejores creadores de todo Drombach. Nuestros espectadores realmente hicieron valer su dinero. Tomad vuestra recompensa. No dudas en volver por amor a la lucha. Dije por amor a la lucha. Porque no es para gran. No es que no me quede dinero, pero habéis ganado todas las recompensas. ¿Vale? Vamos a mirar también si esta tiene algo distinto. Podríamos robar esto. No, pero es que ya tenemos bastante estrellas. No me quiero tampoco pasar de robar. ¿Vale? Pues ahora sí que me han dado un título entonces. O sea, ha funcionado entonces. Pero lo del Rush no. Lo voy a mirar fuera de cámara. A ver si hay algo que no he entendido bien. Se supone que ahora tenemos un título nuevo aquí. Maestro de las brumas. El daño aumenta en 1% por cada bonificación en la unidad. O sea, pero por cada bonificación que tengamos nosotros, entiendo. O que tenga el enemigo. O sea, si el enemigo está bufado, lo pegamos más. O si nosotros estamos bufados, lo pegamos más. No lo sé. Como digo, tampoco son bonificaciones muy importantes. Pero bueno, están aquí. Y sería interesante pillarlas. Más que nada por tenerlas todas, ¿no? Vale. Pues gente, creo que voy a dejarlo por aquí. Altar del ojo. Estas son cosas que van saliendo ahora al descansar, ¿o qué? Ay, mira, aquí me he quedado sin nada. Ah, mira, tengo más carne. Bueno, esto es cadáver fantasmal. Es verdad, con esto estamos generando carne. Ah, el cadáver también cómo está. Ah, está ya mal también. Vamos a aprovechar. Y ponemos otro aquí. Para generar influencia. Vale, por lo dicho, gente. Vamos a dejar entonces el vídeo de momento por aquí. Voy a mirar ahora a ver qué pasa con lo del Rus. A ver si es que lo he entendido mal. Voy a buscar a lo mejor algo más de información en otras páginas. A ver qué hay que hacer. No sé si es que, ya digo, lo he entendido mal. O no he jugado la dificultad difícil. O no me han dado el logro, digo, perdón, el título por algo. A ver si lo miro, lo entiendo. Y en el siguiente vídeo lo podemos hacer de nuevo. O lo hago yo fuera de cámara, no sé. Sea como sea, gente. Dejamos el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de la serie. Hasta luego, gente.